Qué chimba de vida, espérate este pelo Estoy viviendo la life que quería Babies, ya salió la nueva canción de Karol G que se llama Qué chimba de vida La canción está espectacular en donde ella expresa pues todo lo bien que le fue este año de todas esas personas que hablaron y a pesar de que hablaron, dijeron y toda la cosa, a ella le fue bien y obviamente como sabíamos en el video iba a compartir pues momentos felices que pasaron y como era de esperarse también obviamente había que poner ahí mi amor, algo de Faith porque sabemos que ya hace varios años Faith hace parte de la felicidad y de la vida de Karol G. Publicó muchas cositas pues con su familia su sobrina obviamente como les digo con Faith, varios momentos con todo su equipo la canción es una canción Babies como como les digo ustedes saben obviamente que no todos los años para uno es bueno pero si este fue tu año si este año fue feliz para ti entiendo yo que este es el mensaje que quieres llevar Karol G es que mi amor utilices esta canción para celebrar porque saben a veces nos enfocamos como que solamente lo malo lo no tan bueno así en lo que nos pasó maluco y tal pero no miramos las cosas que nos pasan lindo así que yo creo que este es el mensaje de esta canción y también bebés al final del video obviamente Karol G nos deja un mensaje de motivación de que si este no fue tu año si este no fue tu año mi amor si fue malo si no tuviste buenas cosas si no lograste lo que quisiste Karol G te dice que declaremos todo ya yo lo declaré mi amor que este 2024 es que viene pero es que con todo con todas las bendiciones con toda la felicidad con toda la superación de todo personales laborales o sea mejor dicho todo declarelo babies o sea aunque este año no haya sido para usted el mejor usted declare que el próximo si se van a cumplir sueños si vamos a crecer si vamos a estar mejor felices Dios nos va a poner en el camino a esa persona ideal para nosotros en fin no sé baby todo lo que usted quiera declarelo para este próximo año y escuche esta canción que de verdad motiva muchísimo nuevamente sé que veremos esta canción número uno en todos los lados obviamente muchas personas van a estar escuchándola subiéndolas en sus redes en tiktok y esto y lo otro y eso obvio babies o sea esta canción va a ser la canción del cierre del año del siempre del del 2023 guapucha así que con todas motívense voy a escuchar la canción porque real me motiva obviamente este año logré muchas cosas y tal pero yo sé que el próximo va a ser mejor y voy a escuchar esta canción para motivarme así que hagan lo mismo que el próximo